Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Hoy estamos inaugurando junto a Alexa un nuevo espacio que es la Biblioteca Diversa, que para nosotros es muy importante porque es un trabajo que se viene realizando entre educación y derechos humanos. Si bien los libros, la biblioteca hay de todos los géneros, era un área que no estaba cubierta, así que gracias también a recursos de la provincia pudimos hoy incorporar nuevos libros y tener un sector específico de biblioteca diversa para que cualquier vecino que tenga la inquietud de poder conocer. Hay bibliografía más teórica, hay bibliografía más estilo novela o historias de vida, como es el caso del libro que está presentando hoy Alexa, que es Soy Alexa, donde un poco habla de su propia historia. Y es muy importante que nosotros como vecinos entendamos que somos parte de ese proceso y que debemos acompañar y contener a cualquier otra persona que está en búsqueda de su identidad y respetar ante todo. Mi nombre es Alexa Petone, soy una chica trans de la ciudad de San Pedro, soy deportista y venimos presentando en toda la zona de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares también este libro que lleva mi nombre, que es de la editorial Chirimbote, que narra un poco mi infancia, mostrando otra realidad de muchas otras infancias. Habla de una infancia trans, de una infancia que está hostigada y relegada de lo social. Entonces lo que intentamos hacer es visibilizarnos más e informar a la sociedad qué importante es el conocimiento dentro de las aulas, de los colegios, el reconocimiento a las personas trans, a las infancias trans. Estamos en el medio de un proceso que es bastante extenso, pero que es necesario vivirlo, sí. Y se ve positivo en algunos sectores, en otros no tanto, pero bueno, somos muchas las personas más visibles, trans y travestis, que estamos trabajando en conjunto como en una red para poder concientizar a la sociedad que cuánto se puede hacer desde un abrazo o una palabra tan positiva o la contención de la familia, como primera institución que nos enmarca al desarrollo de nuestras vidas. Y hoy está este libro que lo puede agarrar cualquier personita en un aula de un jardín o en una escuela y leerlo y abrir sus páginas y decir, bueno, yo soy esto. No es apología, es abrir otra alternativa a la construcción identitaria.